Tenemos en la línea a la Secretaria General del Ayuntamiento de Teixitlán, Puebla, Floricel González Méndez. Buenos días, Secretaria. Hola, Carlos, buen día. Con el gusto de saludarte y a todos los que nos escuchan. Hemos visto que ha recibido a ciudadanos de las diferentes multiauxiliares. ¿Qué nos puede comentar en relación a los acuerdos que se toman? Bueno, pues de hecho es una parte que me corresponde hacer como Secretaria del Ayuntamiento. El poder atender a la ciudadanía y poder escuchar las necesidades de cada uno de ellos. Comentarte que en esta ocasión, durante la mañana, atendimos a este grupo de personas representadas por el señor Carlos y el señor Leopoldo. Y bueno, pues es un grupo que tiene el entusiasmo y las ganas de poder mejorar y llevar actividades que beneficien a su colonia. ¿Se programaron algunas acciones en cuanto a faenas o se plantearon las necesidades que tienen? Es correcto, Carlos. De acuerdo. Bueno, pues son muchas necesidades las que todavía se tienen en esa colonia. Hicimos una mesa de trabajo con ellos. Estuvo presente también por ahí la jurídico. Estuvo presente mi directora de gobierno. Y bueno, pues seis representantes de ellos. Hicimos una dinámica en la cual se expusieron todas las necesidades que tienen y después fuimos priorizando. ¿Cuál es lo primero? Porque tú sabes que, bueno, pues necesidades hay muchas, pero una va una vez que se termina la prioritaria, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay un tramo que les hace falta drenaje, también pavimento. Entonces, ellos me venían y me pedían el pavimento y le digo, no, a ver, vámonos más de fondo. Tenemos que trabajar con la prioridad, que es el drenaje, porque si no, pues después empezamos todo al revés. Tenemos que estar rompiendo o echando a perder el trabajo que ya se realizó en algún momento, Carlos. Bien. De esta manera se van resolviendo las cosas, tomando acuerdos y conciliando con las diferentes sectores sociales. Es correcto, Carlos. Y bueno, agradecerles a todos los ciudadanos que se acercan aquí con su servidora, que bueno, pues traen la mentalidad que ya es un sello y una característica de este gobierno, que es hacer el trabajo en colaborativo, es hacer el trabajo en equipo, tanto ciudadanos como gobierno, y pues yo creo que es una de las mejores maneras para avanzar. Y ellos están en la mejor disposición de colaborar también con la mano de obra. Y se va a hacer por medio del programa de faenas una vez que se aperturen nuevamente. Y bueno, pues vamos a estar llegando a hacer las mejoras en esa colonia, Carlos. ¿Cómo se encuentran las juntas auxiliares? Mijuacuautla, San Sebastián, San Diego, San Juan Acateno. ¿Cuál otra me falta? Las demás son las cinco. Atoluca, Atoluca. Pues déjame decirte que si bien tú sabes que como todo, nunca va a dejar de tener alguna necesidad, pero pues hemos avanzado muy bien, hemos avanzado con mucho entusiasmo en cada una de las juntas auxiliares, Carlos. Y bueno, pues a mí me gustaría que te dieras un recorrido por ellas. Entonces, precisamente tenemos muchas faenas, muchas obras que se hicieron a través de este programa. Y bueno, pues principalmente son obras que benefician directamente al entorno inmediato de estas personas, Carlos. Sin dejar a un lado, pues todas las mejoras que se han hecho por parte de obra directa. Por ejemplo, el mercado en San Sebastián, creo que es un gran avance para las juntas auxiliares. ¿Cuántos años han pasado? Y hoy es una realidad. Estamos por inaugurar ya ese mercado. Estamos viendo también en cada una de las juntas auxiliares, pues la remodelación de los palacios. Nos faltan algunas cosas por hacer, están contempladas. Yo creo que sin duda nos va a dar tiempo en esta administración del licenciado Carlos Peredo de poderlas concluir y dejar las juntas auxiliares. Pues si no al 100, sí, yo creo que a un 90% de esas mejoras van a quedar. ¿Qué es lo que más solicita la población de estas juntas auxiliares? ¿O sus necesidades son diferentes? Mira, en su mayoría, como van creciendo y se van haciendo asentamientos, llámense privadas nuevas. ¿Por qué? Porque a ellas tienen mucho la costumbre de que, por ejemplo, el padre de familia, pues a raíz de que tienen un terrenito, les otorga a los integrantes de su familia, pues a cada quien le designa ya su predio. Entonces se van conformando nuevas privadas, Carlos. Y por ende, pues se requiere de meter todos los servicios a esas privadas. Llámese un drenaje, llámese el pavimento y pues el alumbrado. Entonces yo creo que conforme va creciendo la población, pues también se van a ir presentando este tipo de necesidades, que es meramente de acuerdo a la demanda de crecimiento de la ciudadanía. Se tiene también que desarrollar las juntas auxiliares con sustentabilidad, porque llevar el agua, llevar electricidad, drenaje, vialidad, no es económico. Efectivamente creo que es un tema, pues sí, donde tienes que contemplar un buen rubro en cuestión económico, pero pues nos facilita siempre la disponibilidad de ellos. Eso nos ha facilitado un poquito más el poder ir cubriendo esas necesidades. ¿Por qué te lo comento? Porque con el simple hecho de que ellos tengan la voluntad de poder hacerlo con su mano de obra, de poder apoyar con la mano de obra, pues creo que en lugar de avanzar tres, avanzamos seis tipos de acciones. Ahora sí, exacto, de acciones, exactamente. Entonces creo que eso es muy conveniente y bueno, pues eso se da y se está dando, ya te puedo decir que no solamente en las juntas auxiliares, eso se está retomando también en los barrios, Carlos, lo cual me da mucho gusto porque déjame comentarte que ayer precisamente estuvimos en la sección veintitrés, en donde también se va a pavimentar una calle y pues se pusieron de acuerdo los vecinos y dijeron, dale, va. Sí entramos con el programa de faenas y ponemos nosotros nuestra mano de obra y creo que nos vamos contagiando entre todos aquí en Teciutlán para poder avanzar poco a poco, Carlos. Por último, ¿esto nos puede asegurar que la sociedad está participando? Sí, claro, están participando y lo hacen con mucho gusto porque ellos se sienten parte de, ¿no?, al poner su granito de arena y bueno, como yo en alguna ocasión o repetidamente lo he comentado y lo he manifestado, una faena no solamente nos sirve para limpiar o para construir, una faena nos sirve para reconstruir ese tejido social que de alguna forma se estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque, pues, volvemos al ejemplo, ¿no?, de que todos tenemos que colaborar, a todos nos tiene, todos tenemos que poner nuestro granito de arena y bueno, pues principalmente las nuevas generaciones, Carlos. Eso se da mucho con las personas adultas que nos enseñaban a barrer el frente de nuestra casa, nos enseñaban a colaborar en los quehaceres de nuestra comunidad y por una u otra cosa se estaban perdiendo, hoy se retoma y me da mucho gusto ver personas jóvenes participando en este tipo de acciones, Carlos. El trabajo en equipo siempre da mejores resultados, ¿verdad, maestra Flavisio González? Eso sin ninguna duda, Carlos. Creo que todos somos partícipes de eso y creo que nos damos cuenta que es una mejor manera de avanzar. Pues agradecerle que me haya tomado la llamada, ¿Algún mensaje a la población abierta? Estamos a tus órdenes, Carlos, y bueno, pues, disfrutar esta temporada que se avecina, el estar en familia, el no perder nuestras costumbres de ir a visitar a nuestros fieles difuntos, Carlos. Creo que cada etapa y cada momento de nuestra vida lo tenemos que ir disfrutando y pues siempre hacerlo en familia. Por ahí también hay algunas actividades que se programaron para que toda la ciudadanía nos pueda acompañar como las tardes de leyenda, el desfile que se va a llevar mañana, se va a llevar a cabo el desfile de Catrinas y creo que son actividades que pues podemos disfrutar en familia y es un buen pretexto para pasarla bien. ¿Tardes de danzón también? Exactamente, que fue todo un éxito el sábado pasado. La verdad, tenemos que ir implementando actividades para que todo esto pues nos conlleve a una mejor convivencia entre todos. Ya aprovechando, ¿qué días van a, hasta cuándo van a elaborar, qué servicios gubernamentales no van a estar en funcionamiento y cuáles sí? Qué bueno que tocas ese tema, Carlos, para poder recalcar con la ciudadanía que el día jueves y viernes no vamos a estar laborando aquí en el ayuntamiento. Van a estar las guardias como siempre y en las áreas que no, pues desafortunadamente no pueden descansar porque son áreas muy prioritarias como es seguridad pública, vialidad, protección civil. El registro civil va a estar también ahí pendiente de cualquier defunción que se tuviera que hacer o de cualquier trámito que se tuviera que hacer. Y bueno, comentarles que vamos a estar lo que resta del día de hoy, el martes, mañana y miércoles. Por si tienen que venir a hacer algún trámite, pues estamos con mucho gusto para servirles, Carlos. ¿El servicio de parquímetros funciona de manera regular? No, los días festivos, que es jueves y viernes, no va a estar funcionando para que también pues las personas puedan venir a hacer sus compras. No, pues eso está excelente, que Teciutlán reciba con cariño a toda la gente que viene, que son de aquí, que están afuera y los que vienen de visita. Es correcto, que pasemos todo este fin de semana pues agradable. Muchas personas recurren a visitar a los familiares porque ya es una tradición y bueno, pues que se la pasen muy bien, todo con responsabilidad. Entonces, ¿regresamos a actividades gubernamentales cuándo? El día lunes, normales. Regresamos todos. Vamos a estar hasta el día miércoles con nuestro horario normal. En jueves y viernes tomen sus precauciones por si quieren hacer algún trámite aquí en el ayuntamiento. No van a estar abiertas todas las áreas, nada más las que tienen que estar en guardia. Y el lunes, un horario normal. Agradecerle, maestra Floricel González, secretaria general del ayuntamiento de Teixitlán, Puebla, que me haya tomado la llamada. Que tenga éxito. Que sea a tus órdenes. Gracias. Gracias. Es la perla de la sierra con su mágico color en la que ella representa cultura y tradición. Es la perla más hermosa que le doy mi corazón con su catedral preciosa lugar de adoración. ¡Ai la, 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 la! Con su feria de la virgen su patrón a la asunción y los que exhales danzando sus plegarias con fervor Con sus fiestas patronales, con su choles lo mejor Sus rayoyos exquisitos, se engalarán con amor Ay, larala, ay, larala, ay, lara, ay, lara, ay, lara Ay, larala, ay, larala, ay, lara, ay, lara, ay, lara De Ciutlán es su nombre, su historia que contar Donde los trenes llevaban, su mercancía transportar Con su plaza de toros, toda una tradición Con la iglesia del Carmen, la veneran con amor Ay, larala, ay, larala, ay, lara, ay, lara, ay, lara Ay, larala, ay, lara, ay, lara, ay, lara, ay, lara El paseo de Altagracia, la Virgen de la Asunción Todas estas lindas maravillas, tiene nuestra región De Ciutlán, de Ciutlán, de Ciutlán, yo le canto con amor Junto al cerro de Granizo, yo elevo mi corazón Ay, larala, ay, larala, ay, lara, ay, lara, ay, lara Con su clima de frío, San Manuelito llegó Navidad del extirma, la fiesta ya comenzó Esta es mi tela hermosa, con cultura y tradición La que ella representa, con su mágico color Ay, larala, ay, larala, ay, lara, ay, lara, ay, lara Ay, larala, ay, lara, ay, lara, ay, lara Donde yo nací Donde no pude vivir Su clima disfrutar Donde yo quiero morir Mi bello Mi bello Mi bello Con su hermoso Teatro Victoria Te Ciutlán Te Ciutlán Te Ciutlán Te Ciutlán